Buenas noches, bienvenidos a En Contexto, en las pantallas de NPI, les saluda Fito Cabral, hoy vamos a hablar de la coyuntura política y por supuesto vamos a presentarles a invitados que desde las ciencias sociales, las ciencias políticas, nos van a dar una lectura, un análisis de lo que está ocurriendo y cuáles son las tendencias después de un análisis de coyuntura de lo que ocurre localmente. Pero antes, por supuesto, voy a presentar a la conductora de este programa, la señora Estela Rodríguez. Hola Fito, muy buenas noches. Bueno, tenemos hoy dos invitados especiales, estamos muy honrados por esta visita porque estamos aprovechando una visita que hacen, es un paraguayo que vive en el extranjero y es una argentina que es una paraguaya más. Así que le damos la bienvenida a Magui López, Magdalena López, alias Magui en las redes sociales, así que buenas noches Magui, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto estar acá y ojalá podamos tener un buen debate. Bueno, la doctora Magdalena López es doctora en historia, en ciencias sociales, por la Universidad de Buenos Aires y su interés de estudio es Paraguay. Paraguay, escribió sobre las, investigó sobre las élites económicas y élites políticas paraguayas, sus relaciones internas, posicionarse con el Estado y los partidos, movimientos sociales, etcétera, etcétera. Su libro, Transición y Democracia en el Paraguay, el cambio no es una cuestión electoral, es como una biblia más o menos que uno tiene para verificar de vez en cuando. Y también lo tenemos al doctor Diego Avente Brum, bueno, lo conocemos al doctor Diego Avente Brum, fue senador, fue ministro de justicia, es profesor y director del programa de estudios latinoamericanos hemisféricos de la Escuela Elliot de Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington. Así que muy buenas noches, Diego Avente. Muy buenas noches, Estela, muchas gracias por la invitación. Fito, un gusto estar con mi colega Magui, gracias por la invitación, muy honrado también yo por la oportunidad de tener esta conversación. Yo creo que para arrancar un poco este programa, no podemos desconocer que hubo una bomba que impactó mucho la política paraguaya en los últimos días y tiene que ver con la decisión de Estados Unidos de designar significativamente corrupto al expresidente Horacio Cartes y con vínculo con el terrorismo, que creo que es un poco la frase que lo complica más. ¿Se puede decir que esta designación por parte de Estados Unidos afecta a la interna colorada, Magui? Primero, ¿cómo te tomó esa decisión de Estados Unidos? No me sorprendió tanto. Creo que algo se había filtrado ya cierta información de que venían comunicados, digamos, complicados para el Frente Cartista. Y creo que lo que sucedió para mí es que más que complicarlo esta declaración, lo está complicando la actitud que se tomó posteriormente. Como una, creo que un buen asesor político le tendría que haber dicho, Horacio, es tu momento de salir y hablarle a toda la población y decir que esto es una persecución, que están en contra de que vos sigas en la política. Había un montón de estrategias políticas para suavizar esa acusación. Se podría ver, por ejemplo, no sé, han parado en un montón de casos de declaraciones similares que existieron en Colombia, que luego no prosperaron. Sin embargo, esta cosa bastante clásica de Cartes del ocultismo y del no dar casi declaraciones y que todos sean pequeños videos de Twitter o micro tweets, creo que eso lo complicó más que la declaración en sí. Y también podría haber sido otra jugada estratégica ponerse, digamos, ofrecerse para investigar lo que estaban diciendo. Decir, bueno, por favor, quiero colaborar con solucionar esta sospecha sobre mi persona. Me parece que más que la declaración en sí, es la gestión de la declaración que hace como estrategia política. Lo que puede haberlo complicado a él dentro del partido. Sin embargo, cuando vemos cómo continúa el Partido Colorado, las dinámicas siguen exactamente igual que venían hasta ahora. Lo que hizo para mí fue aumentar la fricción, pero no se nota que su candidato, su delfín, haya dicho, bueno, tenemos que hacer alguna declaración de este tipo. Están, en cierta forma, fingiendo demencia, como se dice. ¿Dóctor Diego Bente? Sí, bueno, en realidad es difícil de, en este momento, por lo menos para mí, predecir cuál va a ser el impacto electoral que va a tener de aquí a un mes, a dos meses. De aquí a diciembre, digamos, ¿verdad? Para hablar de la interna. Yo creo que evidentemente va a tener un impacto. Calibrar la dimensión del impacto no es fácil, ¿verdad? Bueno, yo creo que es una declaración muy fuerte. Es una declaración muy fuerte. Creo que hay uno o dos precedentes solamente. Nunca ha aplicado a un presidente de la República, o, perdón, a un expresidente de la República. Y entonces eso, obviamente, es un hecho que mueve el tablero. Pero mueve el tablero yo creo que no solamente para la interna del Partido Colorado, pero todo el proceso político. Que también va a tener su impacto sobre la interna de Colorado, pero no solamente sobre la interna de Colorado, sino también sobre las elecciones de abril. Este es un acontecimiento, este es un terremoto, por decirlo, un terremoto político. Me encontraba en estos días con uno de los asesores políticos de uno de los sectores y me decía, nosotros no queremos todavía siquiera medir eso en las encuestas. Porque estamos esperando que pase un mes, un mes y medio para ver cuál es el impacto que tiene eso. Pero pareciera que el cartismo está en un estado de negación de lo que ocurrió. Es como que no pasó, no aceptamos y nosotros seguimos y quintuplicamos los esfuerzos y vamos a ser cada vez más unidos y más fuertes. Y yo por lo menos lo interpretaba y lo decíamos en estos días en la radio como un estado de negación, digamos, después de un duelo o de una crisis. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes de todo esto? Porque es como que todos sabíamos quién es Cartes, cuál es su actividad, a qué se dedica, cuáles son sus negocios, pero faltaba una declaración de este tipo o una imputación del Ministerio Público que nunca llega como para que salte este tipo de crisis. Pero los antecedentes, un exmandatario designado como políticamente corrupto no se vio antes. ¿De dónde viene, digamos, la decisión de Estados Unidos y cómo afecta? Yo creo que en Paraguay lo urgente siempre quita lugar a lo importante. Entonces, como pasan cosas que explotan, un poco como dijo Diego, el terremoto. El terremoto, como en cierta forma, quita relevancia a cosas que fueron pasando antes. Entonces, es como hoy, hace un rato, hablaba con una amiga y le preguntaba qué había pasado con este atentado de San Bernardino. Y me dice, ah, hace un montón que no sé nada de eso. Bueno, es eso, ¿no? Como que pasan todo el tiempo tantas cosas que lo anterior, mediado por una fiscalía que no trabaja, cuya fiscala es solo una de esas gran red de cosas que están mal ahí adentro, digo. Es el fusil de ahora, el que creemos que puede, el fusible que podemos desenchufar, digamos. Entonces, eso hace que lo que fue pasando haya ido perdiendo relevancia con otras cosas que iban pasando. Entonces, sí, se sabía el dinero espurio originario de la megaempresa cartista, o al menos se sospechaba. Bueno, si no existió una investigación profunda sobre eso, que no fuera solo periodística, porque las investigaciones periodísticas no corroen al poder político. Esto es viejísimo, digamos, sobre todo en América Latina, ¿no? Es un continente donde los periodistas investigan un montón y el poder político parece impoluto ante eso. Entonces, si no se acumulan, más que acusaciones, investigaciones serias, entonces lo urgente va quitando lugar a eso que fue importante. Evidentemente, el dinero originario de la fortuna cartista no se puede explicar. Yo hace un tiempo trabajo un poco siguiendo de dónde viene el poder empresarial. Bueno, una de las cosas más difíciles en la elite de los empresarios es saber cuánta parte de su dinero es capital originario, digamos, bueno, bien ganado, y cuánta es corrupto. En el caso del grupo Cartes, es prácticamente imposible hacer esa distinción. No siempre hay una parte que queda en todas las empresas, sobre todo en América Latina, que queda medio en una zona gris. En el caso de Cartes, no sé, la mayoría está en una zona gris que no se entiende cómo la fue adquiriendo. Ni que hablar de este reporte que salió hace poco, donde una empresa le daba un préstamo a la otra dentro del grupo. Todos esos movimientos que siempre son muy difíciles de transparentar. Entonces, me parece que la clave de esto es la carencia de investigación seria de parte del Estado para controlar al empresariado. Empresariado que luego fue presidente, digo, parece que que haya llegado a presidente tiene que ver con una carrera de acumulación de poder político que ya tenía, ¿no? Con este poder de facto que se le dicen a los empresariados. Y bueno, que la llegada a la política garantiza cierta impunidad respecto a los recursos económicos. Si no existe una investigación de ese dinero inicial, el problema siempre sigue estando en que cuanto más poder político tenga, más capacidad de tapar esa clase de... y más redes va a tener. Y además el poder económico financia poder político. Entonces, entra un entramado de recursos políticos y económicos que se mezclan y es muy difícil de dividirlos. Diego, sos un estudioso... No, perdón, perdón. Sí, no, no. Sí, querías agregar a lo que dijo. No, no, no. Pero te escucho primero. No, sos un estudioso de los partidos tradicionales de Paraguay. Y como decía Magui, bueno, la prensa investiga, pero la corrupción en Paraguay es casi como un eslogan político. O sea, no mueve, no condena al político al que es corrupto. Todo lo contrario, es casi aspiracional. Es un muy buen punto, Estela. La corrupción es endémica y la corrupción viene de arriba para abajo, obviamente, ¿verdad? La corrupción se instala en las esferas más altas y desde ahí se va, digamos, se desliza hacia las esferas intermedias y a través de una suerte de capilaridad impresionante llega hasta los niveles más bajos, ¿verdad? Esta corrupción es un aceite que los partidos políticos utilizan para mantener sus maquinarias en funcionamiento. Y las maquinarias en funcionamiento, a su vez, son el instrumento para poder mantener la corrupción y seguir enriqueciéndose de esta manera. Ahora, hay una pregunta muy interesante. La población rechaza de una manera categórica la corrupción. Pero cuando uno le pregunta a la gente en su vida cotidiana cuáles son los problemas que más le afectan, entonces la persona mira desde su cotidianeidad. Y sí, la corrupción está ahí, pero a lo mejor su problema es el trabajo, o su problema es la salud, o su problema es el medicamento que no tuvo para salvarle a la abuela o al tío que murió de COVID, o al padre, y su problema es la seguridad en su barrio. Entonces yo creo que no es que la población tenga, digamos, simpatice o tenga tolerancia por la corrupción. Lo que pasa es que yo creo que las urgencias, por los niveles de pobreza, por los niveles de desigualdad que tenemos, son tan fuertes y tan grandes que hace que el problema de la corrupción pase de alguna manera a un segundo, no sé, a un segundo plano. Por lo menos no esté, digamos, entre las preocupaciones principales. Yo no creo que haya una actitud, digamos, una laxitud moral en la población. Hay gente que dice, lo que pasa es que somos todos corruptos, y a todos de alguna manera nos beneficiamos de la corrupción. Yo no creo que sea así, ¿verdad? Yo creo que es lo mismo que habló el clientelismo. ¿Por qué la gente vende su voto? Y vende su voto porque necesita vivir. Entonces yo le digo, ah, pero en los próximos cinco años, ¿qué va a pasar contigo? Y en los próximos cinco años no sé. Pero yo lo que sé es los próximos cinco días o los próximos cinco meses. Entonces, estas estructuras lo que hacen es le secuestran el derecho político a la ciudadanía, especialmente a los sectores de menores recursos, a cambio de favores sociales o favores económicos. Pero le quitan la ciudadanía, o sea, le secuestran porque la ciudadanía, él ya no es libre o ella, ya no es libre para elegir lo que quiere. Ahora, esas urgencias parecen ser como un velo que no permite ver que la corrupción es la que le afecta en no haber conseguido el medicamento, en no tener acceso a la educación para sus hijos, en no tener una serie de servicios que debería brindarle al Estado. Y es por culpa en gran parte de la corrupción. Sin duda alguna. Y por eso justamente la tarea, la política no es, o la campaña política no es solamente hacer, argumentar, es también hacer pedagogía. Es también hacer pedagogía. Crear, construir ciudadanía. Y la pedagogía es un instrumento esencial para construir ciudadanía. Es decir, para que la gente entienda que esos servicios no deben ser favores. Ni bienes privados, como se dice, que yo te doy a vos y solo a vos. Deben ser bienes públicos. La salud tiene que ser un bien público. Todos tienen acceso, deberían tener acceso, sin excepción. Y sin que yo tenga que ir a postrarme ante un dirigente político para poder tener el acceso a la salud que merezco. Y ahí es donde yo creo que el gran desafío, está el gran desafío. Ahora el desafío de construir ciudadanía. Porque nosotros tenemos mucho clientelismo porque no tenemos organizaciones sólidas. Entonces, al no tener organizaciones sólidas, cada uno va por su odio. Entonces, uno dice, yo necesito solucionar y esta es mi solución. Pero si hubiera más organización, si hubiera mayor densidad de asociación, entonces la demanda sería colectiva. No, no, no es para mí. Es para todos. Ustedes son muy jóvenes. Pero lo más difícil es... Yo siempre digo que el pacto más exitoso de toda la transición es el pacto de la impunidad. Porque ahí están el Partido Colorado, el Partido Liberal y otros más, que controlan el Ministerio Público y la Justicia. Bueno, el doctor Diego Aventes fue ministro de Justicia. Y creo que es el único ministro que le denunció al anterior ministro de su propio partido y le metió preso. ¿Verdad? Después no creo que hay otra historia similar en la transición. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Estoy hablando de Silvio Ferreira. Sí, pero te voy a contar otro caso. En esa auditoría que se hizo y se encontraron las irregularidades, también dos funcionarios del ministerio tuvieron, fueron, digamos, se encontraron irregularidades y se remitió a la fiscalía. Uno de ellos me demandó por difamación y calumnia. Por difamación y calumnia. O sea, yo lo que hice fue una auditoría, los datos remito a la fiscalía para lo que corresponda, de lo contrario, yo sería cómplice. Claro. Y este señor me demanda por difamación y calumnia. Gané en primera instancia, perdí en apelación y fue finalmente a la corte y por suerte, ahí ya tampoco si no, iba a tener que pagar, y además iba a tener que pagar, no sé, una indemnización muy grande por haber afectado a la honorabilidad de esta persona. Yo no hice nada. Además, ni siquiera dije que fuera corrupto. Lo que dije, esta es la auditoría, estos son los resultados, estas son las personas y acá está a la fiscalía. ¿Ustedes? ¿Y ese es el precio que pagué? Claro. Y tuve que pagar un abogado y tuve que pagar todo para defenderme. Pensé que ganó el funcionario, menos mal que no, pero ustedes que nos ven desde afuera, digamos, a pesar de que, bueno, nos visitan permanentemente, ¿somos muy pesimistas o estamos ante un grado, digamos, de degradación, valga la figura, social, cultural, política, intelectual, nunca antes visto? ¿Nos parece nomás a nosotros que estamos acá todo el tiempo hablando de todas las denuncias de corrupción, de los problemas, de la falta de infraestructura, de los políticos decadentes que tenemos? ¿O es real esta degradación que estamos viviendo? Magui. Bien. Yo tengo una militancia personal y tiene que ver con que soy de Argentina estudiando Paraguay en Argentina y la visión que se tiene de Paraguay en Argentina es absolutamente peyorativa. Entonces, en general, mi postura ante esa pregunta sería que está siendo pesimista porque Paraguay ha mejorado muchísimo de, por ejemplo, la imagen que se tiene en Argentina de Paraguay, ¿no? De eso del secuestro de personas y de los 90 y del faccionalismo y de potenciales golpes de Estado, etcétera, digamos. Comparado con eso, está mucho mejor. Sí creo que hay una... yo trabajo desde la perspectiva de las élites, así que voy a decir una élite política, alguna gente dirá funcionariados, otra dirán los políticos, la clase política, que, digamos, ya no tiene mucho que ofrecer porque no se está pidiendo mucho de ella. Entonces, la oposición no se opone a nada, hay una rama de la oposición que es funcional al oficialismo o a una facción del partido de oficialismo. El partido... como que no quedó... no queda claro a quién le toca qué rol porque aparentemente no hay ciudadanía que espere un rol de ellos. Pero yo no creo que es que no haya cultura o que no haya... creo que los espacios de resistencia ciudadana o de resistencia social y popular se están dando en otro lado. Digo, se están politizando otros espacios. Ya, no sé, casi nadie mira los debates de las extraordinarias del diputado que cada 25 minutos ya van a cuarto intermedio. Digo, están como... es como si hubieran dos sistemas funcionando en paralelo. Pero yo no creo que la sociedad no esté organizada. Digo, si vas a los bañados, si vas al campesinado más del interior profundo, vas a ver que hay una espina dorsal de la sociedad que resiste o que piensa formas de supervivencia en este sistema. Yo sí creo que la elite política en este momento no está, digamos, dando lo mejor de sí porque no se espera que dé mucho. Entonces, están como, podríamos decir en la metáfora, en modo automático, ¿no? Entonces, escuchamos esas exposiciones orales que son paupérrimas y que ese comportamiento de medio moquetearse, de agredirse y... Bueno, es como... ¿se acuerdan Pacho Cubas haciendo lo mismo? Hay como una línea de... ya no se espera mucho más ahí. Pero si vos ves, yo miro todos, cubro todos los debates parlamentarios de Paraguay y siempre somos 50 personas mirando. Los debates están votando cosas fundamentales, así, aumento de dieta, disminución de planes, no sé, de asistencia a la extrema pobreza. Y hay 40 personas mirando el evento. Y quizás 300 en frente resistiendo. Entonces, a mí me parece que no es que se haya disminuido la cultura democrática de la sociedad, sino que se están politizando otros espacios. Están creciendo otros movimientos. El movimiento de mujeres, por ejemplo, ha crecido en los últimos 10 años en Paraguay notablemente. Y me parece que se está dando, la lucha está pasando por otros lados y no tanto por la teoría de la representación, de si nos sentimos o no representados por ese grupo. Bueno, yo, si puedo acotar algunas cosas. Yo creo que hay que separar... hay dos ámbitos, ¿verdad? En el ámbito de las libertades, sin duda alguna, se han hecho progresos verdaderamente notables. Lo podemos negar. Eso está claro, es evidente. Sin embargo, yo creo que en el ámbito de la institucionalidad hemos tenido un deterioro muy grande. Muy grande. Un deterioro muy grande en el Poder Judicial. Un deterioro muy grande en el Ministerio Público. Un deterioro muy grande en general en la manera en como el Estado gestiona la tarea de gobernar. Eso yo creo que es indiscutible. Yo no tengo en este momento estadísticas comparativas porque no creo que no están disponibles. Pero yo creo que si nosotros miramos la percepción que tenía la ciudadanía 10 años atrás o 20 años atrás de las instituciones, el Congreso, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que tenía un nivel de reconocimiento o de aceptación mucho más alto de lo que tiene ahora. Pero lo que vemos ahora es que la ciudadanía no cree ni en el Poder Judicial, ni en la Fiscalía, ni en el Congreso, ni en los partidos políticos. Y se salvan ustedes, la prensa. Porque yo creo que la prensa es la voz de lo que nos tiene en voz. Entonces los ciudadanos entienden o ven que el periodista es el que va a... finalmente que le va a representar. ¿Y por qué se da esa degradación institucional? Yo creo... mira, yo creo que hay varias razones, ¿verdad? Por la degradación. Yo creo que entramos en un circuito político de mucho electoralismo dentro de los partidos y de intervención del factor dinero. Del factor dinero. Entonces las internas de los partidos fueron perdiendo, en esas se fue perdiendo la presencia de los líderes de todos los niveles, nacionales, regionales. Y empezó a haber una penetración de sectores ajenos a la política o que se iban incorporando a la política, pero que estaban fundamentalmente llegando vía aportes, vía dinero. Y entonces se genera un círculo vicioso. Entonces en este momento uno ya no sabe si el político es político por el dinero, el dinero se traduce en política. Hay una relación incestuosa ahí, que antes no existía. ¿Y qué es lo que corrompió? Yo creo que lo que corrompió es el dinero. El dinero. Y el dinero y el sistema electoral. El sistema electoral. Y ahora, con el tema del voto preferencial, va a ser peor. Porque ahora estamos más o menos en la etapa del enamoramiento, en la luna de miel. Todos estamos contentos porque creemos que voy a votar por mi candidato. Espérate. Vamos a ver qué va a pasar. Y vamos a ver que de aquí vamos a movernos a la etapa de la duda y después la decepción. Porque vamos a tener cada vez más dinero, cada vez más dinero mal habido, cada vez más la gobernabilidad va a ser cada vez más difícil. Es decir, en vez de haber solucionado los problemas, yo creo que con toda la buena voluntad que pudo haber habido y que no me cabe duda hubo, creo que hemos tomado el camino equivocado y vamos a agravar ese problema. A May le quería consultar porque esta descripción que hacías de una politización de otros sectores, del campesinado, del movimiento feminista, de quizás los estudiantes, que bueno, tuvieron una organización bastante interesante en los últimos años y lo que ocurre en la política de las élites, del empresariado, de las clases dirigenciales, ¿hay como un divorcio y ese divorcio en algún momento va a entrar en conflicto o van a ir en vías separadas de aquí hacia el futuro? Bueno, si por ahí miramos otros países de América Latina que tuvieron ese proceso, en general hay en algún momento una renovación dirigencial que hace que entren jóvenes que vienen en general de alguno de estas militancias, incluso medioambiental, puede ser como, no sé, en Colombia fue más por ese lado, en Argentina fue más por el feminismo. Lo que sucede también es que estos grupos tienen que decidir entre filtrarse dentro de los partidos tradicionales, digo, en un sistema como el paraguayo, en los partidos tradicionales, y el mega experto es Diego, pero son tan poderosos y explican tanto de la dinámica partidaria, entonces estos grupos que vienen construyendo su politización en oposición a esas élites, que no los representan en nada, tienen que elegir si se filtran hacia adentro, es decir, hacen el cambio desde adentro, que no está pasando, o se hacen un proyecto por fuera, y ahí el sistema electoral paraguayo es bastante traidor para pequeños partidos, esto lo sabemos, los terceros partidos casi no duran, los pequeños partidos que ni siquiera llegan a terceros no cuentan, no mueven el amperímetro para nada, entonces hay un problema que tiene que ver con cómo se podrían insertar en la vía electoral estos movimientos. Si no se pueden insertar, entonces sí va a haber un problema, de que en un momento la élite política ya no va a representar a prácticamente nadie, en más que un sector pequeño, sobre todo a ellos mismos digo, y la multiposicionalidad, lo que se llama cuando un político es al mismo tiempo político-empresario, es esto que explicaba Diego, esta circularidad de capitales que no sabemos de dónde viene y cuál. Mi temor es que en realidad el problema está en la élite política, más que en la politización de los movimientos, yo creo que los que tienen que empezar a pensar cómo incorporar estos movimientos son los que están en la política. En un estudio que publiqué en el 2020, vi que hasta los partidos más progresistas tienden a la perpetuidad en el Senado, por ejemplo, hasta los más progresistas no están pudiendo resolver la falta de renovación de bancadas, digo, hasta los que nos caerían bien en términos éticos o morales, siempre son las mismas personas con una edad que va avanzando, tal cual avanza el tiempo y nos avanza a todas y a todos, entonces ya está el problema incluso en las ramas más de izquierda. Si vemos, por ejemplo, líderes de la concertación y, bueno, los líderes más pesados, digo, más pesados en términos de significancia política, siguen siendo personas grandes, adultas, digamos, de edad más avanzada. Entonces este problema de incorporación de estos movimientos, que no siempre son jóvenes, pero que en general vienen con una potencia en la juventud, porque además Paraguay tiene un electorado extremadamente joven comparado con el resto de la región, no están entrando en ningún lado, pero esta élite tampoco se está dando por aludida, no es que están pensando todos los días cómo podemos renovar a esta gente, mirar la potencia que tiene el movimiento de mujeres, de campesinos, de bañadenses, por ejemplo, en Asunción, etc. Se está dando en esta doble faceta donde estos no están entrando porque no les estaría gustando este grupo y estos no tienen interés de que estos entren tampoco. Incluso, digo, renovación en partidos más progresistas. Yo quisiera agregar brevemente algo, totalmente de acuerdo con lo que dice Magui, ¿verdad? Pero agregar, hay un hecho que yo creo que puede cambiar esto, que es la concertación, el uso del padrón nacional en la concertación. Eso rompe, pero destroza toda la lógica de que vos sos el dueño del partido y vos en el partido haces lo que querés. Porque en el fondo, y eso es irreversible, desde el momento que se adopta el padrón nacional. Entonces, eso abre oportunidades, dentro y fuera de los partidos. Yo no creo que los resultados sean tan inmediatos, porque hay una curva de aprendizaje en la política también. Pero yo estoy seguro que esto va a despegar. Yo creo que dentro de cinco años vamos a tener una realidad completamente distinta. Ya no importa tu padrón, ya no importa cuánto afiliado vos tenés. No importa. Vos trabajás sobre el padrón nacional. Y vos creas... Entonces, no solamente que vos podés, que vos le disminuís el peso al otro. Es decir, no es solamente que estos sectores modernos, más progresistas, más vanguardistas, más ciudadanos, digamos, crecen. Sino que los otros poderes pierden relativamente importancia o poder. No va a ser inmediato. Pero yo creo que esa es la dirección. Y yo estoy muy, muy optimista, esperanzado, digo, es decir, acerca de esto. Yo creo que esto sí puede significar, no sé qué pensabas vos, Maggie, pero puede significar realmente un punto de inflexión para el futuro. A mí me parece que la decisión de usar el padrón nacional pasó muy desapercibida para lo impactante que puede ser dentro de unos años. Yo creo que en esta elección no lo vamos a ver, pero probablemente en dos elecciones más veas la relevancia que tenía eso. Digo, que ya no importe cuántos electores traje yo de este grupo y cuántos vamos... Si no, bueno, acá hay un montón. Incluso puede haber votos en contra, digo, o sea, se habilita que de otro partido vengan y... como te anulen a un candidato como estrategia política. Si, digamos, como opción ciudadana me parece que es increíble y me pareció impactante que haya pasado tan... digo, se han hecho escándalos por leyes quizás electorales o decisiones, no leyes en sí, sino más pequeñas, más normativas, ordenanzas del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Se han hecho escándalos por cosas ínfimas y esto pasó como... me parece que todavía no vieron la importancia que va a tener o que puede tener, el potencial que puede tener. Claro. A mí me gustaría llevar un poco el debate hacia la concertación que está empezando a tener sus espasmos a partir de la aparente definición ya de la chapa Efraín Alegre Soledad Núñez porque eso significa que hay una opción del candidato más fuerte de la concertación que diríamos. El 2008 es un punto de inflexión de la unión entre un partido liberal y la izquierda, diríamos, con Fernando Lugo a la cabeza que llevó la victoria a la oposición y más o menos eso quedó como una fórmula ya prehecha para posteriores elecciones. Bueno, se repitió en el 2018 con Efraín Alegre y una figura del Frente Guasú y se pensaba que esta vez nuevamente se iba a repetir la misma fórmula. Sin embargo, Alegre se decantaría por Soledad Núñez y la ecuación aparentemente que hace Efraín Alegre o el grupo de Efraín Alegre es que es más refractario tener una chapa con la izquierda y con Soledad Núñez se gana potencialmente, diríamos, al sector conservador y los jóvenes. ¿Cómo ven ustedes ese análisis que se da de algo que es casi como una tradición que se rompe también con esta aparente decisión de Efraín Alegre? A mí la relación entre el Partido Liberal y el lugo, el luguismo, el progresismo de esa rama, me parece que ha tenido más espasmos incluso. Como en el 2008 se amigaron, en el 2012 se pelearon, en el 2017 se amigaron, después se pelearon de nuevo. Es muy alterada esa... Más que pelear, digamos, coinciden sus intereses y se separan rápidamente en función. Siempre ha sido muy inestable. En ese contexto no me parece tan rara la decisión de Efraín Alegre de voltear hacia otra candidata, sobre todo pensando en que le puede abrir un electorado que para mí no va a ser particularmente... Yo llegué a leer que él apuntaba a cierta parte del Partido Colorado que pudiera entrar por... Yo no sé si va a ser tan así, pero sí creo que puede llegar a captar a otras personas que hayan sentido que la pequeña gestión que tuvo ella durante el gobierno de Cartes tuvo relevancia, pero también viene con muy poca experiencia, digamos, de ejercicio de política. Su gestión fue realmente pequeña comparada con otras posibles candidaturas dentro de la concertación. Lo que, digamos, me parece que no sé cómo entraría es el resto de los partidos de la concertación apoyando esa dupla. Es, pensando en el Frente Guasú, lo que tardó el Frente Guasú en entrar a la concertación oficialmente, en confirmarlo, que entró casi con bombos y platillos y un poco aplaudimos todos en todo el mundo cuando aceptaron, ahora quedaría en un lugar, digo, si esa fuese la dupla que fuese seleccionada, quedaría en un lugar absolutamente, digo... Marginal. Marginal, total. Y entonces habría que ver si los seguidores de esos frentes votarían a esa dupla. Entonces lo que ganas, lo que perdés, digamos. Empiezas a... ¿Y qué juventud votaría Solenúñez? También me pregunto yo, ¿no? Como si esa es la visión. ¿Por qué no votarían, digamos, más al luísmo que si medimos en las elecciones ha cautivado ya voto más joven, más urbano, más... Digo, con otras características, que es el mismo que podría llegar a convocar, yo no creo que jóvenes campesinos se sientan interpelados por la figura citadina, más burguesa de esa candidata, digamos, sin cargar de malos objetivos, como describiendo más el perfil. Entonces, yo sinceramente no entiendo tanto electoralmente esa decisión. No creo que haya sido tanto un cálculo electoral. Hay que ver, dirían algunos filósofos de la política, cosas más parapolíticas, como que explica por detrás, no simplemente esa contaduría de votos que a mí ante las votaciones anteriores no me cierra, digamos. Sí, bueno, mira, mi lectura es la siguiente. Yo creo que nosotros cometemos un error, y es frecuente, porque tendemos a personalizar mucho el análisis político. Entonces, nos centramos en la dupla. Y la dupla es A o es B o C. Si es A no es B, si es B no es C. Y creemos que todo gira alrededor de las personas. Eso refleja una realidad, ¿verdad? Pero lo que se trata es de cambiar esa realidad. Es decir, aquí lo que tiene que haber es un proyecto programático, un compromiso programático, un proyecto de coparticipación en el gobierno. Nosotros habíamos hecho una propuesta, yo fui uno de los firmantes, ahora te acordarás, hiciste un programa, Estela, donde nosotros, los que firmamos el documento, señalábamos las dos cosas, ¿verdad? No se trata solamente de la vicepresidencia, porque a fin de cuentas la vicepresidencia tiene atribuciones muy limitadas. Se trata de un programa común y una coparticipación en el gobierno. Entonces, yo creo que en la medida en que esta coparticipación en el gobierno esté asegurada, que las prioridades programáticas estén acordadas, que los espacios estén asegurados para un proyecto progresista, yo creo que eso es lo que importa. Y yo creo que eso es lo que le va a importar, en última instancia, a la izquierda de Frente Guasúñez, Monguetá y otros partidos progresistas, ¿verdad? Porque a fin de cuentas no es un problema. Yo creo que el tema de la eventual dupla con Soledad Núñez, yo no estoy tan seguro que sea puramente electoral, no sé mi lectura, ¿verdad? Yo creo que es más una... es una dupla que tiene un mensaje político. Y así como Lula le elige al Quimín como vicepresidente, ¿verdad? Que no es precisamente... es para mandar un mensaje de tranquilidad a un sector, yo leo que si tal cosa sucediese con Soledad Núñez, sería también un mensaje a los sectores más conservadores. Acuérdense que la política paraguaya se polianizó muchísimo en términos de... Yo no digo derecha-izquierda, pero a los izquierdosos le llaman zurdos y cualquier cosa, ¿verdad? Es decir, llegó un momento en que yo creo que se fue profundizando un clivaje, que es lo que entiendo que una dupla con Soledad Núñez trataría de neutralizar. Y en la medida en que se pasa de lo táctico a lo estratégico, y en la medida que se consensúa, y en la medida que se compromete un programa común, figuras comunes, espacios comunes, coparticipación en el gobierno, yo creo que eso es lo que se necesita. Y yo creo que en esa medida no hay exclusión de nadie. Hoy hablábamos con Esperanza Martínez, sí. Y ella decía, Fito, que... Que quiere quedarse en la concertación, aunque no sea la dupla. Aunque no sea la dupla. Justamente por lo que tiene que ver con el debate programático, los acuerdos que se puedan llegar y el proceso que tiene que tener cualquier concertación, ¿verdad? Ella decía que estaba a favor de la alternancia. Sí. Y Fernando Lugo también hizo una declaración de hace poco, leí esta mañana, creo que, en el mismo sentido. Yo concuerdo, porque finalmente el tema no pasa por un cargo, pasa por todo un programa de gobierno, pasa por todo un compromiso. ¿Qué vamos a hacer de aquí a cinco años? ¿Cuál va a ser nuestra política social? ¿Dónde va a estar la rectoría? ¿Nuestra política económica? ¿Nuestra política de salud? ¿Nuestra política agraria? Acuérdense que ese es el principal déficit. Entonces, ¿qué le proponemos y qué rol van a jugar los campesinos en la formulación, en la aplicación y en el mecanismo de seguimiento de esa política para que se haga efectiva? Y tenemos movimientos como Paraguay Pajurá, por ejemplo, en Yenbonquetá, que es muy fuerte, muy organizado, que tiene un programa que yo creo que es muy claro y muy... un programa con el cual yo me identifico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que esos sectores jueguen el rol. Si eso se logra, yo creo que tenemos garantizado no solamente la victoria, sino cambiar el país. Pero hay que hacer ese trabajo. Bueno, vamos a seguir hablando de política, de la coyuntura política a la vuelta de esta pausa. Vuelta en contexto, en compañía de May López, doctora en Ciencias Sociales, Argentina, que estudia a Paraguay y a las élites, sobre todo paraguayas. Futura embajadora antes del paraguay. Ojalá, ojalá. ¿A quién le pedimos? ¿Alberto Fernández o Maza? Porque parece que Maza ahora es más importante que... Me parece que hay que... los dos frentes. A ver si con los dos frentes podemos resolverlo. Y con Diego Avente, Diego Avente Brum, catedrático, docente universitario en Estados Unidos, y que, bueno, fue senador, ministro de Justicia, y estamos con ellos haciendo este análisis. Luis, hablaban en el bloque anterior de los jóvenes y qué diferencia podrían hacer los jóvenes. Son una gran mayoría en el padrón, pero decía Estela, hay que despertarles a los jóvenes el día de las elecciones. A las dos de la tarde. A las dos de la tarde. No se los ve muy entusiasmados a los jóvenes, aunque hay candidatos bastante jóvenes en las listas parlamentarias, pero no se ve, digamos, un entusiasmo o una militancia fuerte política en las próximas elecciones. ¿Pueden hacer la diferencia los jóvenes en estas elecciones? Señor Diego, voy a preguntarle por el señor Diego, porque ya me retaron, sí, ya me retaron. Diego. Mira, yo digo deben. 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 Deben hacer la diferencia. Nosotros tenemos un déficit, porque en realidad, si miramos las elecciones, los últimos procesos electorales, la participación de la juventud no fue de los electores jóvenes. No fue, no tuvo la relevancia que debería tener. Y para cada elección se dice, tenemos un millón o 500 mil o lo que fuera, de nuevos votantes. ¿Y qué pasa? Elección tras elección, en los últimos tiempos, las últimas tres por lo menos, que yo recuerde, o a lo mejor cuatro, no jugaron un rol. No jugaron un rol. Es decir, no fueron el rol, no jugaron el papel de desempatar, digamos, en un sentido u en otro. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío, ¿verdad? Porque, al final de cuentas, si no se involucran los jóvenes y no participan, entonces, ¿qué futuro? El futuro lo tienen que construir ellos. Y para hacer todo este proceso que señala muy bien May, de renovación generacional dentro de los partidos, necesitamos que la juventud se involucre. Si no, ¿de dónde va a salir la renovación? ¿De dónde va a salir esta oxigenación? ¿Verdad? Que necesita el sistema y necesitan los partidos políticos. Ahora, el tema es cómo, cómo hacer para que los jóvenes comprendan que lo que está en juego es su, no es su futuro en cierto sentido, pero su presente, sobre todo, su presente. Yo creo que ese va a ser un desafío de estas elecciones. No creo en milagros, no creo que de aquí a, digamos, en esta elección se den vuelta completamente las cosas, pero hay que empezar a hacer progresos. May. Yo creo que, digamos, el retorno probablemente sea progresivo, así como fue la huida. Y creo que el problema está en que la política no convoca a los jóvenes, ¿no? Como, de nuevo, este... Si no, parece que hubiera habido una especie de abandono masivo e inexplicable de jóvenes que se desinteresaron por la política. Y la política hizo todo para... Y la realidad es que la política partidaria no convoca a los jóvenes más que para votar, ¿no? No los convoca para... No les pide asesorías, digo, no hay grandes conversatorios con jóvenes sobre cuáles son los problemas que atraviesa la juventud en Paraguay mientras vive el bono demográfico, que es el momento característico en el cual la cantidad de gente joven es mayor que la dependiente económicamente, ¿no? Que los niños y los adultos. Entonces, es hasta diría injusto que esperemos que los jóvenes se autoconvoquen a votar masivamente cuando lo único que esperamos de los jóvenes es que se autoconvoquen a votar masivamente. No pensamos otras formas de interacción partidaria con los jóvenes. Y otro elemento que también es quizás más dudoso es que la aparición de algunos jóvenes candidatos garanticen la participación de jóvenes. Y bueno, depende de qué jóvenes candidatos, ¿no? Totalmente. Y los que tenemos por lo menos son... Y si proponen algo renovador y que atañe a las complejidades de ser un joven atravesando un bono demográfico en un país capitalista dependiente como Paraguay. Bueno, ¿hablan de algo de esto? Del problema del empleo, del problema del transporte urbano para poder estudiar y trabajar. Del problema de la explosión de negociados inmobiliarios que expulsa a la gente que quiere venir a Asunción. ¿Hablan de esto o simplemente ponemos a alguien joven para que una vez cada cinco años vengan los jóvenes a votar? Entonces yo creo que hay que pensarlo desde las dos ramas. Y el retorno va a ser progresivo, así como fue la huida, en tanto y en cuanto la política le hable a los jóvenes no solo para pedirle que vengan a votar. Hay que hacer un trabajo desde los dos lados, a mi modo de ver. Yo comparto, pero yo te diría, no es que la política le tiene que interpelar a los jóvenes. Los jóvenes tienen que interpelar a la política. ¿Yo por qué tengo que esperar? Y digo, ah, ¿qué me dan? Ah, ¿me das? Ah, no me dan. ¿Por qué? ¿Por qué no nos involucramos? Yo pertenezco a una generación anterior donde a nosotros no nos preguntaban. No, al contrario, nos decían, no te metas en política. Esa era el eslogan de toda la dictadura del retronista. No te metas en política. Es decir, yo creo que uno de los problemas es que nosotros estamos pensando que nosotros tenemos que hacer la política atractiva a los jóvenes. Los jóvenes son los que tienen que generar sus propios movimientos para hacer la política distinta, ya no digo atractiva. Entonces, el tema es cómo generar, cómo despertar, cómo gatillar esa fuerza en la juventud. Hemos tenido experiencias interesantes, ¿verdad? Sobre todo una nota de calles, también entre los grupos secundarios. Bueno, yo creo que hay que trabajar sobre eso. Pero yo no creo que nosotros le tengamos que decir a los jóvenes qué hacer. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es facilitarles, invitarles y, no sé, abrir las puertas. Pero que hagan ellos. Yo creo que el error que hemos tenido o que han tenido hasta ahora es el tratar de manipular a la juventud. ¿Cuántos votos me vas a traer para acá? Y yo te voy a dar ese cargo. ¿Cuántos votos me vas a traer para acá? Y yo te voy a poner allá. Pero acá lo que hay que hacer es alterar la lógica. Y la lógica no van a alterar los políticos. Habrán algunos, ¿verdad? Sí, habrán algunos que lo harán. Pero en líneas generales yo creo que es la juventud la que tiene que dar el paso adelante. O si no, no va a haber cambio duradero. Sí, quizá el movimiento feminista argentina hizo eso que dice Diego, que alteró la política argentina con el debate del aborto. O sea, no lo hablaba el peronismo, no lo hablaba Macri. Y finalmente tal fue el movimiento feminista que obligó a la política. Efectivamente, y eso se conecta con lo que había dicho antes, de que acá también hay movimientos que en algún momento pueden implotar y obligar a la política que hable. Pero a mí me parece que si tenemos una juventud que quiere cambiar el mundo, pero 6 de cada 10 empleados en Paraguay son informales, y se han llegado después de la pandemia a índices de pobreza que antes no había, y ahora además le sumamos la inflación, y bueno, de nuevo lo urgente le quita lugar a lo importante, y es muy probable que si no se arman espacios en los que la juventud pueda participar partidariamente, garantizando así su supervivencia cotidiana, sigue siendo un poco difícil que intervengan. Digo, a esto me refiero con garantizar que puedan participar de alguna forma, que no sea la urgencia de la vida cotidiana. Y sí, el movimiento feminista en muchos países de América Latina, no quiero ser curepa fan, así que en muchos países de América Latina irrumpió, en Colombia pasó lo mismo, incluso, bueno, los secundarios en Chile, el movimiento estudiantil en Chile, que es poderosísimo, que ha hecho cosas magníficas, entonces hay movimientos que obligan a la política a hablarles a ellos, digo, se convierten, se autodenominan interlocutores, y además imponen una agenda. Eso puede suceder, pero eso es bastante reactivo, digo, los jóvenes casi se pelean con la política partidaria, casi como que van en contra, digo, en el caso del aborto en Argentina, estuvo un poco más asociado con la paridad en las cámaras, y con la conexión a las mujeres, sobre todo, ¿no? Algo que acá también sería mala palabra, ¿no? Y que ha generado unas resistencias, y esa ley de paridad, que es más un chiste que una ley, donde, bueno, queremos que haya paridad, pero no haremos nada para que haya paridad, más o menos, dice la ley. Entonces, esa fue como la forma, fue una conexión más de mujer, de movimiento de mujeres, digamos, con diputadas y senadoras mujeres. Muchas igual, digo, la mujeritud no te da progresismo, pero muchas igual resistieron y no quisieron, pero ahí estuvo como el entramado por el que entraron. Pero fue una cosa de resistencia, ¿no? Había como que organizarse y empezar a hacer incidencia política, compañeras feministas, llamando uno a uno a los senadores, a los que nadie quería, porque además te trataban mal, digo, no fue que entraron, que entró el feminismo, porque se sintió incorporado al Congreso. Claro, yo daba como ejemplo un poco de lo que decía Diego, ¿verdad? De cómo finalmente los movimientos sociales, jóvenes, mujeres, campesinos, empujan, diríamos, a la agenda política. Ahora, si me permitís una puntualización. Yo creo que es muy importante el movimiento feminista, que ha cambiado la naturaleza del juego político. Y yo me pregunto, ¿por qué no sucede en Paraguay lo mismo? Porque en Paraguay también está cambiando. No tanto como en la Argentina, como en Chile, pero vamos, está entrando con fuerza y teniendo un impacto importante. Pero, ¿qué pasa? En el tema, en el caso del feminismo, de los movimientos feministas, hay un hilo que conductor, pero no conductor vertical, sino horizontal, que hace que todas se movilicen en torno, y todos, que somos feministas también, nos movilicemos en torno a demandas comunes, que tienen que ver con la agenda feminista. No hace falta que entre todos los detalles, ustedes saben. El problema con la juventud es que no existe ese hilo conductor, porque una cosa es el que está en la universidad, otra cosa, como decía vos, el que está desempleado, otra cosa es el campesino que tiene tal problema. Es decir, la heterogeneidad. La juventud es una categoría etaria, pero no existe una... No todos los jóvenes son iguales. Factor común. Entonces, tampoco le critiquemos a ellos. Es difícil, porque es juntar gente que lo único que tiene en común es la edad. Claro. Yo quería hacerles una consulta final, porque tenemos que ir cerrando. Yo tengo una finalísima. Tengo la finalísima, siempre la finalísima, pero el análisis que hacen ustedes, la tendencia es que puede darse una alternancia, puede darse una victoria de la concertación, y qué pasaría con el Partido Colorado como actor desde la oposición, como actor político desde la oposición. Don Diego. Bueno, yo sí. Yo definitivamente creo que no hemos tenido antes un escenario que todos los analistas coinciden, que es un escenario muy alentador para el cambio. ¿Y qué pasaría con el Partido Colorado? Yo creo que pasaría muchas cosas buenas. Un partido que tuvo 60 o 70 años en el poder necesita estar en la oposición para depurarse. El partido se ha llenado de traficantes, de gente vinculada con el crimen organizado, de piratas como... De lavadores, sí. Sí, piratas y corsarios, decía creo que mi amigo Hugo Estía Rivia, ¿verdad? Y bueno, eso tiene que salir. Cuando el partido esté fuera del poder, te puedo asegurar que los piratas se van allá a otro lado, y los corsarios se van allá a otro lado. Y entonces el partido debe hacer un proceso de reorganización, de purificación, de depuración. Y entonces yo creo que se va a poner en condiciones de poder competir en adelante con un Partido Colorado 2.0. O 3.0, no sé. Pero un Partido Colorado distinto. Y ese es el destino, yo creo, y ese es el desafío que tendría el Partido Colorado. Yo creo que hay posibilidad de ganar, sobre todo porque se está dando algo que sucedió en el 2008, que es una ANR muy dividida, quizás uno de los factores explicativos que se trabajó mucho es esto, es bueno, se une la oposición, se divide el partido de gobierno, básicamente eso da electoralmente una posibilidad de ganar. Creo que hay una obligación del Partido Liberal de decidir qué va a hacer con su facción interna, que ha funcionado como a favor, digamos, de esto que llaman libero-cartista o yanista-cartismo. Creo que el partido tiene que dar ese debate porque es muy difícil que si gana el partido, digamos, si gana la concertación, esta rama quede ahí adentro. Va a tener que decidir internamente qué lugar tendrá esa facción, o si permanece o se va, o lo que calculo que permanece, porque es una facción tradicional del partido. Y creo que no solo al Partido Colorado, sino que a prácticamente todos los partidos con mucho poder en América Latina les viene bien tener periodos de llanura. El Partido Colorado, además, tiene una impregnancia en el funcionariado y en la burocracia del Estado que es muy grande, o sea que cuando no está, en cierta forma sigue estando. Entonces también creo que hay que ver cómo se puede deslindar funcionariado y burocracia de pertenencia partidaria a la ANR y eso es más fácil, digo, no es fácil, pero es más fácil hacerlo si la ANR está en llanura que si está en el gobierno. Hacerlo en el gobierno es prácticamente imposible por la verticalidad de la corrupción de la que habló Diego al principio y cerramos esto perfecto porque cité al final lo que él dijo al inicio. Esto es perfecto. Pero falta la pregunta final de Estela, así que prepárense. Es cortita. Paraguay, ustedes que están afuera. Maggie es argentina, pero estudiosa en Paraguay, Diego, enseñando en una universidad en Estados Unidos. ¿Paraguay es el cementerio de las teorías? Paraguay es la teoría de los cementerios. Yo diría al revés. ¿Cómo es eso? Y es la teoría de los cementerios. Primero no es un cementerio la teoría porque nosotros desconocemos que los fenómenos que suceden en Paraguay también suceden en otros países. Nosotros a veces por esta mentalidad un poco mediterránea que tenemos, creemos que lo que sucede acá no sucede en ninguna parte del mundo, solamente acá. Pero claro, después uno analiza y estudia y ahora que se conoce tanto, uno se da cuenta que las cosas que suceden en Paraguay suceden en otras partes del mundo o sucedieron en otras partes del mundo en otros periodos de desarrollo económico y social. Sucede que nosotros tuvimos un desarrollo mucho más lento y estuvimos mucho más atrasados, por decir de alguna manera, en relación a otros países. Por ejemplo, no tuvimos sustitución de importaciones como Argentina o Chile o Brasil, ¿verdad? O no tuvimos migración importante a las ciudades hasta la década del 70. Entonces teníamos una sociedad rural durante 100 años o más. Todos esos factores hicieron que nuestro proceso político fuese evolucionando más lentamente. Así que yo no concuerdo con la idea de que Paraguay sea cementerio de las teorías. Lo que pasa es que los procesos son más lentos, ¿verdad? Y yo creo que va a ser la teoría del cementerio porque está cambiando muy rápidamente. Y creo que muy pronto va a llevar al cementerio a todas esas teorías que decían que Paraguay es el cementerio de las teorías. Bien. Yo creo que esta idea de la excepcionalidad paraguaya se construyó en Paraguay, pero también desde el resto de la región. En la Academia Argentina, en la gente que se dedica a las ciencias sociales, todavía se habla como de la rareza del Paraguay. Yo siempre se lo atribuyo a cierta pereza intelectual de revisar un poco las teorías y ver, bueno, que justamente las teorías arman grandes modelos, pero hay temporalidades dentro de la teoría. Paraguay prácticamente todos los procesos de América Latina los ha transitado, los ha transitado con otro ritmo y en algunas cosas ha sido pionero, como por ejemplo la destitución por juicio parlamentario, digo, de dudosa, de muy dudosa legalidad y de casi nula legitimidad, ¿no? Eso Paraguay fue... La gran llegada de Cártez inició la llegada a la presidencia de otros presidentes empresarios en la región. Digo, no solo la temporalidad ha sido más lenta, a veces ha sido precursor, ¿no? Paraguay ha sido precursor... Pioneros. Pioneros, exactamente. Entonces, esta cosa de la excepcionalidad no existe. Paraguay no es el cementerio de las teorías. Lo que hay que hacer es agilizar un poco la destreza intelectual y decir, bueno, ¿qué de esta teoría se está dando? ¿Cómo? ¿Y a qué ritmo? Y ahí sí está la excepcionalidad. Cada país tiene una excepcionalidad, cada estado tiene una excepcionalidad y tiene que ver con la correlación de fuerzas entre sociedad, política, economía... Bueno, ahí se da el juego más divertido. Si no, sería todo explicado desde una sola teoría y no tendríamos trabajo. No tendríamos trabajo nosotros. Bueno, May López, Diego Avent, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros esta noche. Enriquecieron muchísimo realmente el debate y esperamos tenerlos muy pronto nuevamente por aquí. ¿Sí? Muchísimas gracias, Fito. Muchísimas gracias, Estela. Un placer compartir contigo, May, hace tiempo que no nos vemos. Que nos debíamos. Nos debíamos, porque nos vimos por Zoom, tanto, ¿verdad? Pero... Nosotros vamos a hacer una breve pausa y en instantes nos acompaña aquí Carlos Mateo Almeji presenta una nueva obra literaria y también vamos a hablar de política con él. A la vuelta de la pausa. Estamos de vuelta aquí en Contexto y nos acompaña en este bloque Carlos Mateo Almeji hoy en su faceta de escritor porque, bueno, todos sabemos político, abogado, él ocupó cargos muy importantes y hoy queremos hablar con él primero de su última obra literaria pero después vamos a aprovechar y vamos a preguntarle también sobre la coyuntura política. Don Carlos, ¿cómo estamos? Fito, un placer estar contigo y de verte sano. Gracias, gracias. Porque tenés que contar que... Voy a contar, voy a contar... Yo te salí del COVID. Voy a contar que cuando yo estaba con COVID le preguntaba a Carlos Mateo Almeji si estaba bien la medicación que me estaban dando, si estaba bien mi saturación y ese tipo de cosas y él me decía no, vos tenés que preguntarle a mi hermano al médico. No, yo decía sí, después me hiciste una pregunta y ahí ya no puedo... Primero me decía que estaba todo bien y después me decía no, eso es preguntarle ya a mi hermano al médico. A ver, ¿el andar del lobo tu última obra es la novela? A ver, ¿más de una docena? ¿Cuántas obras ya escritas? Bueno, esta es la novela que mañana va a ser lanzada en el... la idea en Costalea se llama El andar del lobo con la presencia de un periodista argentino muy importante y un gran analista y es un historiador y un filósofo y un amigo Carlos Pagni él escribe en La Nación escribe en El País de España y es historiador y entonces nos pusimos a acuerdo y lo vamos a presentar acá después el lunes que viene tengo en El Lector el 11 en El Shopping del Sol en una librería que se llama Books y después viajo afuera al extranjero a presentar el libro es un libro que va a tener un impacto yo creo importante en el mercado internacional por la temática más que nada es la... El andar del lobo es la... la biografía de un... ex-gerarca nazi que explica las razones históricas y filosóficas del holocausto de la... de la... de la guerra de exterminio que los alemanes practicaron en la Unión Soviética da otra visión de la guerra de la segunda guerra mundial entendiendo para él que la guerra era Rusia y no era ni Francia ni Inglaterra explicando en El andar del lobo Wolfgang se llama el personaje el ascenso de Hitler el tratado de Versalles hay una filosofía de la historia es un libro que tiene una filosofía de la historia se pregunta si la historia tiene un tiempo lineal o circular pero todo novelado es un libro que tiene mucho de historia porque empieza diciendo ya con la... con... con... con la guerra de Troya ¿verdad? que fue un relato y no un hecho real la guerra de Troya nunca existió y es más que nada una... un relato de Homero de un poeta ciego o sea, para él en la historia es más importante el relato que el dato en sí mismo es un libro que tiene elementos de antropología porque se cuestiona cómo es posible que en el corazón humano soliciten su sitio sentimientos tan contrarios como el amor y el odio porque es un hombre enamorado que se enamora de una manera increíble pero es un hombre que filosóficamente y racionalmente justificaba el odio racial la superioridad de una raza de la raza germana un mito era toda una leyenda que se creó y por sobre todas las cosas esas... esos asesinatos en más que se hicieron no solamente con la gasificación sino mucha gente murió de hambre se le dejaba morir de hambre a propósito y mucha gente murió con balas en tres días en cerca de Kiev se mató 37 mil personas por ejemplo fueron asesinadas y lo interesante con la actualidad más allá de él explica el deterioro de la república de Weimar que fue la república que permitió que Hitler emergiera también sostiene que el objetivo era la guerra a Ucrania o sea la guerra el nacionalsocialismo con su idea del espacio vital lo que buscaba era Ucrania para complementar digamos las necesidades y bueno yo creo un libro que me va a permitir digamos trascender de una manera masiva el mercado nacional libros míos se están vendiendo fuera del país hace tiempo la pandemia enlenteció todo y entonces ahora que ya se pueden hacer las presentaciones presenciales ya estuve en Bolivia ahora acá después viajo el 17 viajo a recorrer todo Centroamérica después viajo a Ecuador Buenos Aires México me llamó la atención un detalle que mencionabas cuando hablabas de Homero y el relato más importante que los hechos en sí porque creo que también el relato tiene mucho que ver con lo que ocurrió con el nazismo y con esa guerra genocida que fue digamos la guerra de exterminación que buscaban de los judíos de los gitanos de bueno una cantidad de grupos que consideraban inferiores sin el relato hubiera sido imposible claro ese relato sirvió para convencerlo había una idea en primer lugar geopolítica de que Alemania necesitaba espacio porque ellos pensaban Hitler y el nacional socialismo pensaban que la potencia consolidada en esa época era Estados Unidos y Estados Unidos tenía una larga extensión territorial y Estados Unidos se vuelve una potencia exterminando a los pueblos originarios entonces que decía Hitler nosotros tenemos que exterminar también a los eslavos tenemos que esclavizarlos y a los que se pueda germanizarlos y al resto eliminarlos por sobre todas las cosas judíos y eslavos de hecho en los primeros seis meses de guerra de junio a a noviembre murieron en esos seis meses más o menos murieron dos millones y medio de soldados soviéticos en prisión eso quiere decir de hambre por sobre todas las cosas era imposible alimentar dos millones y medio entonces había una política de que la gente se muriera de hambre que con anterioridad fue algo muy curioso del 33 al 39 la practicó Stalin y del 41 al 45 los crímenes lo cometen los alemanes los nacionalsocialistas ¿por qué te atrajo esa línea histórica para tu libro? bueno era una historia que yo la tenía incubada de muy pequeño porque conocí a un tío mío que venía acá se llamaba Wolfgang era un hombre muy tierno Wolfgang quiere decir en alemán Wolf es lobo Gang es caminar yo le tradujo como el andar del lobo o sea este libro se podía llamar Wolfgang precisamente y era un tío mío que era un hombre muy cariñoso muy tierno y y y yo recuerdo que era muy puntual muy ordenado él vivía en Río de Janeiro era un alto gerente de una empresa norteamericana era un hombre muy capaz muy eficiente pero muy tierno y después con el transcurrir del tiempo yo tenía ocho años en aquella época yo le preguntaba mucho de la guerra y cómo fue esto aquello pues yo era muy precoz digamos y él me enseñaba coleccionar estampillas por ejemplo y me enseñaba muchas cosas y y después con el tiempo me di cuenta que los alemanes hicieron atrocidades en en la unión en lo que era la unión soviética y entonces siempre me ocupó mi pensamiento como un hombre que era tan tierno que era tan suave que era tan amable con nosotros tan dulce pudo haber estado en todas esas masacres yo nunca le pregunté eso si él estuvo en la masacre yo sé que él fue herido de guerra tenía lesiones en el cuerpo huyó huyó y quería entregarse a los americanos porque sabían que si caían manos los rusos iba a ser asesinado entonces es una historia que nació de esa época y después yo estudié en Alemania también hace ya años hice mi PH en Alemania estoy muy germanófilo en términos filosóficos este libro también de alguna manera en este libro fluyen ideas filosóficas de Hegel ideas filosóficas de Schopenhauer de Nietzsche de todos personajes que influyeron digamos el nacionalsocialismo no tuvo una coherencia ideológica sino tomó cosas de varios filósofos y de varias corrientes viste era nacionalista pero al mismo tiempo era socialista sí en sí mismo supuestamente tendría que ser un contrasentido claro pero trayendo a la actualidad porque justamente mencionabas que hay elementos que se pueden ver en la actualidad vivimos también en un momento en el que hay sectores extremistas que se organizan que se movilizan que cometen atentados que están unidos por una idea y esa idea puede ser totalmente irracional para nosotros pero para ellos tiene una lógica bueno Wolfgang dice lo que vos estás diciendo él cree que en primer lugar la voluntad de exterminio de genocidio no va a acabar en el ser humano de hecho después de la segunda guerra mundial vino toda la guerra de descolonización de África la guerra de Vietnam bueno tuvimos en el 90 de nuevo el problema de los Balcanes que era un problema ya que tiene más de 100 años o sea con muerte con genocidio digo con genocidio en el sentido que tener la intención de acabar con un grupo étnico exterminio exterminio pero claro con un objetivo racista los serbios mataban no sé croatas los croatas en fin es un conflicto que o sea Wolfgang cree que la realidad siempre es la misma y que está latente en el ser humano la tendencia a la guerra a la agresión y que la guerra es el motivo para que surjan los nuevos hombres las nuevas ideas las nuevas sociedades una filosofía digamos de la catástrofe surge lo nuevo un poco esa filosofía estoy simplificando pero está muy aclarado pero está aclarado en un estilo novelado pues una novela no es un libro de historia me tuve que cuidar mucho de que esto no termina ni en un ensayo ni en un libro de historia esto es una novela la tentación es una novela hasta puede puede estar por eso que Wolfgang es exagerado en sus cosas porque es un personaje de una novela no es un personaje de la guerra bueno si la vida real hoy nos tiene con la amenaza de la guerra el fantasma y la sombra de la guerra está rondando de acuerdo a los últimos acontecimientos y en Ucrania la tapa del libro si vos te fijas tiene la puerta de Brandenburgo que es un edificio una construcción simbólica en Alemania el lobo y atrás está el mapa Europa pero acá está Ucrania acá está el Mar Negro y acá está la Unión Soviética está Polonia Bielorrusia que fueron los países que más sufrieron pues la guerra la guerra más sangrienta se realizó en el este no en occidente como nosotros vemos la película sin americano que creemos que fue Francia no Francia algún día va a tener que aclarar sus cuentas que se aportó no algo en el combate contra el nacionalsocialismo mañana se lanza el libro mañana a las 19 horas estarán Costanera con Carlos Pagni un conversatorio vamos a tener él es historiador es periodista es un hombre muy muy capaz y después ya está en venta en las librerías el libro ya está en venta y se trajeron ya 2000 libros y ayer le llamé a Guillermina lector y le dije pero a un otro Guillermina no vendan más porque si no nos quedamos sin libros para la presentación y me dijo que todavía tenían en stock 300 libros o sea que se vendieron 1700 libros y ella mandó pedir 1000 libros es un éxito es un éxito y yo creo que también vamos de hecho se imprimieron la primera edición en Buenos Aires por este libro se imprime en Buenos Aires 10.000 ejemplares bueno hay ahora ahora en estos ahora a lo que a usted interesa a la política que nos interesa a todos a los más porque tenemos unos minutitos y bueno estábamos hablando con los invitados de la coyuntura política y bueno una de las últimas preguntas que hacíamos era existe la posibilidad de una victoria y una alternancia una victoria de la concertación una alternancia ¿cuál es la coyuntura que estás viendo en este momento? con respecto a la alternancia yo voy a votar por la alternancia yo no estoy haciendo política saben ustedes la alternancia es más una necesidad que una posibilidad el Paraguay necesita alternancia ahora como posibilidad yo no la estoy viendo clara ¿por qué? porque no porque una concertación tiene que drogarse de confianza una concertación se construye consumiendo en exceso la droga de la confianza y aquí sin embargo lo que se está haciendo es lo que está escalando dentro de la concertación es la desconfianza entonces es muy difícil que un proyecto que tiene actores tan diversos vaya a fraguar con este ambiente interno de tanta desconfianza entonces es el momento de sentarse hablar con claridad decir bueno vamos a llevar un candidato vamos a hacer un proyecto centro derecha centro izquierda ese no es el debate el próximo gobierno puede tiene que resolver tres cosas por sobre todas las cosas ¿cómo vamos a renegociar? es un tema diplomático político y técnico no hay ideología no hay ideología es diplomático político y técnico a ver ¿cómo vamos a hacer el próximo ajuste tributario? porque va a venir un ajuste tributario ¿cuál va a ser la política fiscal ingreso y egreso? ¿cómo se mejora la calidad del grato público? ahí tampoco no hay mucha ideología hay lo que van a ver grupos económicos que van a pelearse ¿quién va a llevar la mayor carga del ajuste tributario? ¿va a ser un impuesto indirecto? ¿va a ser un impuesto a la renta a las empresas? ¿cómo se hacía un impuesto a la renta? ¿a qué sectores le va a afectar más que a otros? bueno esos son temas que hay que tratar y en tercer lugar ¿cómo organizamos el sector sanitario? mejoramos la educación y fortalecemos la seguridad interna estos tres temas son los temas de la agenda o sea no tiene por qué haber discrepancia ideológica más de eso no se va a poder hacer en cinco años si se hace algo para mejorar eso tenemos que terminar rezando de alegría decimos hemos sido bendecidos con un gobierno que hizo bien las cosas pero eso cuesta lograr todo eso en este escenario de política ¿depende de qué? ¿tiempo? ¿tiempo? no, no tenemos el problema es que yo creo que la política paraguaya no tiene capacidad instalada para hacer lo que se debe hacer la política paraguaya tiene capacidad instalada para hacer mal las cosas es más hasta te voy a decir una cosa ni siquiera tiene capacidad instalada para hacer mal las cosas las cosas salen mal porque no hay capacidad no, porque hay una inercia que se impone los hechos son siempre repetitivos a mí me parece digo, se vayan Sandra Quiñones me parece que no tiene de aquí a marzo no mejora la calidad pero es un reflejo sale lo de carta entonces tenemos que pedir el juicio político de Sandra Quiñones pero el problema está yo pido el juicio político pero tenés que garantizar que tener la mayoría o si no estás repitiendo el mismo capítulo la misma película que pasaron la semana pasada entonces vos no estás y dónde está el liderazgo y dónde está y a la gente le preocupa eso yo creo que la gente está preocupada porque no llega a fin de mes entonces hay una política que se aleja está desafectada de la gente y eso yo creo que es preocupante ¿por qué razón? pero es una visión muy utilitarista de la política pensar solamente en las necesidades primarias sé que son urgentes pero por eso no trabajaríamos la institucionalidad pero vamos a tener que dejar para otro programa yo trabajo bueno yo tengo una cuestión yo soy un hombre que soy un celoso custodio de la institucionalidad de la república y toda mi vida he sido coherente en eso por eso cuando era presidente del Congreso me dijeron la reelección no, yo no me hago reeleger presidente del Congreso está mi palabra empeñada cuando algunos propusieron la reelección la enmienda yo me opuse a todas esas cosas yo soy un defensor lo que yo creo que si la oposición no hace bien las cosas te digo la alternancia es una necesidad el triunfo de la alternancia todavía no sé si es una posibilidad Carlos Mateo Balmeyer estuvo con nosotros esta noche gracias por acompañarnos vamos a estar en el lanzamiento del libro y esperemos que sea un éxito una vez más gracias por estar con nosotros de tela nos reencontramos la próxima semana el próximo miércoles a también